Hello Moto Hoy día saqué mejor pinta, lo mejor que puede, porque ahí vienen donde nos invitaron Al lanzamiento de Hello Moto Está entretenido, si Muy lindo, todo bien Así que lo hemos pasado super y lo vamos a seguir pasando super porque no nos vamos Está increíble como siempre, nos venimos de Curicó para estar acá presente en el lanzamiento Oye la comida exquisita No, estuvo muy bueno, mucha gente, buena música y alta comida Estamos acá terminando el lanzamiento de Hello Moto Bueno, todo, 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 todo en este lanzamiento de Hello Moto Hello Moto